Seguimos con la rica salsa Seguimos con la rica salsita Alessina de Bernice y Zonga Habana por supuesto Para todos ustedes Con mucho cariño Puede ser que un día nos volvamos a encontrar Para hablar de aquello que al final nos separó Puede ser que alguna vez se vuelvan a juntar Los pedazos de ese amor que ahora se rompió Puede ser que entonces no sea tarde Puede ser Porque siempre se está tiempo siempre en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar Que yo te puedo hacer feliz ¿Quién te puede amar? Como te amo yo por vocación ¿Quién te puede amar? Como te amo yo sin convicción Por eso creo que aunque me dejes Un día vamos a volver No, no Puede ser que el tiempo nos enseñe bien a amar Sin promesas y un pleito sin pedir perdón Puede ser que las dejes a seguir Que las dejes a seguir sean las del corazón Puede ser que un día vuelva toda la pasión Puede ser que entonces no sea tarde Puede ser Porque siempre se está tiempo siempre en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar Porque yo te puedo hacer feliz ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo por vocación? Si estamos en el mismo barco Si estamos en el mismo barco Porque se sueltas el timón Si soy el aire que respiras Porque asesinas mi ilusión Puede ser Puede ser Puede ser Y porque siempre se está tiempo siempre en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar Dame una oportunidad ¿Quién te puede amar como lo yo? ¿Quién te puede amar? ¿Quién te puede amar si amaste mi vocación? Puede ser Que nos volvamos a encontrar Y los pedazos de este amor se vuelvan a juntar ¿Quién te puede amar como lo yo? ¿Quién te puede amar si amaste mi vocación? No me digas que ya nunca me podrás amar No, 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 no ¿Quién te puede amar como lo yo? ¿Quién te puede amar? ¿Quién te puede amar si amaste mi vocación? Y que las leyes sean las del corazón ¡Sí! Y te lo dice Bernie ¡Ay, no, no, no! ¡Llevo la hora! ¡Mami! 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 Ya no pierdas más tiempo este que os digo No soporto la soledad es su castigo Dame tu beso de caramelo Que por la noche yo ya no tengo consejo Como yo te amo nadie te va a amar No te lo intentes, te cansarás de buscar No vas a encontrar No, no, no Nadie te va a amar Que somos yo, no, no hay otro igual Como yo te amo nadie te va a amar Si la buscas en la tierra, el cielo o en el mar No vas a encontrar No vas a alcanzar Nadie te va a amar Si estamos en el mismo barco Porque es que sueltas el timón Si soy el aire que respiras Porque asesinas Mi ilusión Oye, ya los aplazos para Verdi y Sernández Y las arquetas son Habana Aplausos, aplausos Que se va la quinta Y las arquetas son Habana